Venimos al barrio Padre Carlos Mujica, a la Villa 31. Hay un reclamo del cual venimos informando, que es el reclamo de las heladoras, aquellas vecinas, aquellas trabajadoras que se ocupan desde hace muchos años de ver cómo es el funcionamiento de los micros escolares, del transporte escolar, las que cuidan a las niñas y a los niños cuando ascienden, cuando descienden, cuando son trasladados a los diversos establecimientos escolares. En algunos casos tienen 10, 12 años de antigüedad en sus puestos de trabajo. Cuando apareció la pandemia y ante el receso escolar, les comunicaron que no iban a seguir trabajando. Se llegó a un principio de acuerdo, luego volvió a aparecer el rumor que no les iban a pagar. Primero les habían dicho que les iban a hacer un descuento. Bueno, esto generó mucha incertidumbre, mucha preocupación y la semana pasada las heladoras, el grupo de heladoras, acompañadas por representantes de organizaciones políticas y sociales, por el comité de crisis y por los delegados del barrio, fueron a hacer un reclamo al Ministerio de Educación, a la sede del Ministerio de Educación, para que le garantizaran su fuente laboral, como corresponde. De más está recordar el decreto presidencial que habla de la prohibición de despidos, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, la situación de las trabajadoras era de total incertidumbre, reitero. Fueron al Ministerio de Educación, alguien tuvo la brillante idea de convocar a la fuerza de seguridad, a la policía, para intentar reprimirla, se vivieron momentos de tensión. Y finalmente, en la noche del viernes, en el atardecer del día viernes, se llevó a un principio de acuerdo en el cual les comunicaban que, bueno, que sí, que se las iba a respetar en sus fuentes de trabajo, se mostró una nota, les extendieron una nota manuscrita, que nosotros mostramos aquí en la pantalla de Urbana TV. No hubo novedades el lunes, no hubo novedades el martes, salvo que la propuesta que les están haciendo es que se registren como monotributistas, que cobren como monotributistas. El problema es que para las trabajadoras del barrio, para las heladoras, esa situación les traería aparejadas el riesgo, la posibilidad de perder los beneficios que vienen recibiendo, le hace la canasta del ticket social, lo que tiene que ver con los subsidios habitacionales, en fin, una cantidad de situaciones que hoy las tienen como contempladas, que en el caso de empezar a facturar como monotributistas, los pondrían en riesgo de ser perdidas. Así que eso no es aceptado por las trabajadoras, en principio. Y es importante destacar cuál es la situación. Yo les hablaba de trabajadoras que tienen 10, 12 años prestando servicios. ¿Cómo lo prestan? Bueno, están tercerizadas, son trabajadoras tercerizadas. El contratante, la contratante es una empresa que se llama La Delfina, con la cual las trabajadoras tienen que renovar contratos periódicamente. Cada dos o tres meses tienen que renovarlo, son entre tres y cuatro contratos mensuales, cuando se les paga, por supuesto que la empresa no les paga el aguinaldo como corresponde, sino que le saca un proporcional, siempre la incertidumbre en cada renovación. Esto trae también complicaciones en lo que tiene que ver con la cobertura social, porque tienen que ir haciendo las renovaciones periódicamente para poder mantener la obra social. Bueno, tengo una situación irregular a la cual estamos acostumbrados también para gran parte de los trabajadores y trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires, que increíblemente después de 13 años de gobierno del macrismo, todavía siguen sin tener regularizada esa situación, y que tienen que facturar con todo el riesgo que eso conlleva. Recordarán ustedes lo que pasó el año pasado, hace unos meses, cuando fue atropellada un agente de tránsito, y ahí todos nos enteramos, o muchos enteraron, que esas personas que hacen una tarea tan riesgosa, que terminó, de hecho, con la vida de una de ellas, ni siquiera estaban blanqueadas en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, estas situaciones se extienden a un grandísimo número de trabajadores y trabajadoras de la ciudad. En el barrio Padre Mujica, entonces, hoy las celadoras fueron nuevamente a la sede del Ministerio de Educación para reclamar por su trabajo, y fíjense, los invito a que vean este video. Llegaron y se encontraron con un funcionario en la puerta del Ministerio, de la sede del Ministerio, un grupo pequeño, reducido, de trabajadoras, que se acercó para hablar y ver cómo seguía la situación, y uno de los vecinos empezó a filmar esa charla, a tomar registro, como es habitual. Fíjense la reacción de este funcionario. Lo vemos. Bueno, por eso, pero yo no recibí, no recibí ninguna respuesta de ustedes, entonces, eh... Bueno, queremos a que vengan todas las chicas, entonces, para que... No, pará, 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 pará un poco. ¿Qué querés filmar, Laco? ¿Quién sos? Soy un compañero, estoy acompañándola a ella. No se puede... No voy a hablar. ¿Pero qué tenés miedo de hablar? ¿Cuál es el problema? ¿Tenés algo para ocultar? Pedime permiso primero, Laco. Pedime permiso. Estoy con las compañeras acompañando. ¿A vos te tengo que pedir permiso? Pedime permiso, sí. No, te pido permiso, estoy filmando. ¿Estás con nosotras? No, tranquila. ¿Estás con nosotras? Tranquila. ¿Estás con nosotras? ¿Estás alterado? ¿Estás con nosotras acompañando? Mira, la parte... ¿Estás hablando algo que no es? La preocupación tendría que ser que dé respuesta a solución. Claro. Se puso nervioso el funcionario, vieron ustedes, ¿no? Bueno, este funcionario, que en lugar de enojarse, porque alguien está tomando registro, a ver, ¿por qué se enojaría porque lo están filmando? Si no tiene ninguna mentira que decir, si todo lo que tiene son verdades. Y buena fe, ¿en qué le molestaría que lo estuvieran filmando? ¿Por qué reaccionar de ese modo? No tiene por qué ocultarse el que nada tiene para esconder. Lo primero que se me ocurre como reflexión. Pero el otro dato curioso es que este funcionario, que se llama Manuel Rodrigo Vidal, Manuel Rodrigo Vidal, que está a cargo del área de repartición, en el Ministerio de Educación, por ejemplo, en la red social Twitter, en ocasión del Día del Periodista, hace poquitos días atrás, escribió algo como lo siguiente, miren, la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares fundamentales de la democracia. Manuel Rodrigo Vidal, el mismo al cual vieron reaccionar como lo vieron recién, enojado, ¿vos quién sos? Pero salí que me estás filmando, no me podés filmar, y se va enojado llamando a alguien, que después sabemos a quién llamamos, llamó a la policía. O sea, se fue, apretando números en el teléfono, y estaba llamando a la policía, porque inmediatamente llegó la policía. Este mismo muchacho, este mismo funcionario, escribía esto, la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares fundamentales de la democracia. Esa frase que me gusta reiterar, mejor que decir es hacer, y no se esconde que nada tiene que ocultar. Gracias.